Hoy nos encontramos en Morelia, Michoacán, manifestando el SUEUM, el Sindicato Único de Empleos de la Universidad Michoacana, por falta de pagos de aguinaldo y retención de salario de diciembre de las dos quincenas. No es posible que un rector inepto se encuentre en la Universidad Michoacana en estas condiciones. Lo mismo el gobernador Silvano, teniendo dinero, reteniéndolo a los trabajadores, condicionándonos a una firma de poblaciones y pensiones donde ya firmamos, ya se firmó el convenio y no se nos frague. Esto es una burla. Yo creo que deberíamos de hacer algo. No es posible que en esta pandemia nos encontremos en la calle de manifestándonos, donde no hay dinero para pagarnos, pero hoy sí tienen dinero para ese de viajes. Aquí lo manifestamos. Aquí lo manifestamos para que vean cómo se encuentra el estado de Michoacana, en Morelia, cómo lo tiene Silvano, Orioles, queriendo ser candidato a la presencia de la República. Allí imaginemos a este... Aquí les dejo para que escuchen. Que todo el mundo se entere. Se trata. Aquí nadie se trata. Se sube. Nos acuerdos de aquí del Colegio Sanitario que se encontramos. Aquí nadie se trata. Hoy esperamos. Que todo te creía. Mentira, mentira. Lo dicho no quería. Es una burla que este tipejo de rector sea un mentiroso. Y mentiroso porque en sus palabras no se iba a pagar que ya tenía el dinero y que si no lo iba a regresar